Música Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Pasó las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir vi su fotografía Que bonita está bañándose en el mar, tostándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue buscando el sol en la playa Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Con su maleta de piel y su bikini de raya Eva María se fue buscando el sol en la playa Eva María se fue buscando el sol en la playa ¡Vamos! ¡Vamos! Ya es que voy a hacer si Eva María se fue buscando el sol en la playa ¡Vamos! 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 Gracias.